El gobernador de Oaxaca, Alejandro Muradino Josa, encabezó la ceremonia del Día de la Bandera en la Alameda de León. El senador de la República, Benjamín Robles Montoya, ratificó ante el Congreso de Oaxaca el juicio político contra el exgobernador Gabino Cue Monteagudo. Más de dos millones de pesos invierte la Administración Municipal de Santa Cruz, Mojocotlán, para mejorar la seguridad tras presentarse dos ejecuciones en lo que va de 2017. La Seculta firmó un convenio con la Secretaría de Cultura Federal para crear un fondo económico de apoyo adicional y garantizar el acceso cultural y artístico a todas las comunidades de Oaxaca. El Estabúo rompió las mesas de trabajo con las autoridades gubernamentales. Asegura que no hay disposición para resolver sus demandas laborales.